Están millones de euros en premios los que se van a repartir hoy en este sorteo extraordinario de Navidad. Ya vemos cómo sale el Cuba. Llega, llega, llega. Ahí está. Me decía Diego Blanca, que tú también estabas abajo posiblemente. Yo desde arriba he oído, le he dicho a Diego, que he oído el aplauso súper tímido. Y me dice que no, que no, que aplaudió todo el mundo muchísimo. Sí, sí, sí. Es verdad, porque es un momento mágico, ¿verdad? Sí, es especial, es único. Es único. Y estamos esperando un año, Sandra. Sí. Es decirte que a mí se me ha pasado volando, ¿eh? Siempre se nos pasa volando. Siempre. Siempre. Eso me siento bueno o malo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es bueno, eso es bueno. Claro que sí, señal de que estamos a gusto. Además es un... Vamos a escuchar otra vez. Venga. Gracias.